Me llamo María del Socorro Valero Cázares. Soy profesora de matemáticas en el CBTIS número 164 de Ciudad Madero, Tamaulipas, desde hace 38 años. Yo siempre les digo a mis chicos que es un honor para mí trabajar con ellos. Cuando yo me planto frente a un grupo, yo estoy ocupando una posición de importancia frente a ellos. Y ellos están comenzando su vida. Chiquillos de 14, 15, 16, 17 años. Y a los cuantos años te los encuentras en la calle convertidos en profesionistas o trabajando. El que yo en un momento dado esté en una posición de cierta autoridad frente a ellos, me hace tener la seguridad de que voy a pasar a formar parte de su historia. Vamos a presentar primeramente a la doctora Socorro Valero. Me voy a permitir entonces ahora leer su semblanza académica. La doctora María del Socorro Valero Cázares es doctora en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada, CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en educación con especialidad en matemáticas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado como líder en proyectos de innovación y como consultora en tecnología educativa, división, tecnología educacional, Texas Instrument. Además, es profesora de tiempo completo en área de matemáticas y del área de computación en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 164 de Ciudad Madero. Que dice, consideran que es importante que los profesores tomen un curso especial para utilizar estas herramientas tecnológicas o en la red se encuentran recursos que ayudan al uso y aplicación. ¿Alguien quiera tomar la palabra? Bueno, la doctora Socorro, adelante. Bueno, pues, ahora hay muchos recursos en la red, pero también se están ofreciendo, se están ofertando cursos gratuitos. Aquí, vamos, comunidad geogero latinoamericana tiene muchos recursos disponibles, pero también periódicamente tiene conferencias, talleres. Es decir, hay de las dos, tanto capacitación sincrónica como capacitación asincrónica. Pero lo que creo que está fuera de toda duda es que el profesor de matemáticas y de cualquier disciplina tiene que considerar seriamente el dedicar un tiempo considerable a su capacitación para volverse ágil en el manejo de los recursos digitales. Y aprovecho también la palabra para mencionar que me encantó que Sergio hablara de este concepto de las evaluaciones disruptivas. Y es que lo disruptivo me sonó mucho en la cabeza porque yo siempre me he considerado una, yo no soy investigadora, yo soy profesora. Entonces, si de alguna forma me tengo que clasificar, sería como una profesora disruptiva, desobediente, que no me ajusto al molde. Y siempre he tenido la sensación de que hay un poco mal en algo, algo mal, algo que no embona. Creo que la que no embona soy yo, porque no hago las cosas como se supone, como se esperaría pues que las hiciéramos los maestros. Y entonces, cuando llego a tener la oportunidad de dar un curso, siempre termino diciendo y haciendo la recomendación, por favor, maestros, hay que tener una pequeña dosis de desobediencia. No hay que ser tan dóciles frente a nuestras autoridades porque en ocasiones, yo no digo que siempre, yo no digo que siempre haya que ser así, pero en muchas ocasiones las metas que tienen los directivos en las diferentes instituciones escolares, pues son uno. Las necesidades que tienen nuestros estudiantes van por otro lado y el maestro está entre los dos, ha estado entre los dos. Perdón, sí, algo inadecuado, pero hay directiva por naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre siempre y a cada rato? Yo siento que hace falta que las matemáticas se acerquen más a los chicos. Creo que están muy acartonadas, están muy, muy ancladas en discursos de hace décadas. El análisis de la enseñanza en la matemática tiene una y mil preguntas por hacerse y por contestarse. De repente llevas tu clase ya bien preparadita y luego haces preguntas y las respuestas que ellos te devuelven no son las que tú esperabas, son mejores de las que tú esperabas. O ellos te hacen preguntas a ti que tú no te esperabas. Y esas preguntas te hacen ver cosas que tú no habías visto. Algunos maestros cuando reciben respuestas distintas a las que vienen en los libros, les llaman errores. Hay ciertos investigadores que a ese tipo de respuestas, que denotan una cierta forma de pensar y de creer, le llaman concepciones alternativas. Y teniendo la imagen, teniendo la imagen tanto de dilatación contra tiempo como la imagen de velocidad de dilatación contra tiempo. Y aquí también se presta y en la práctica se hacen las preguntas necesarias y se hacen las menciones necesarias como para decir, pues mira, aquí platícame, platicadito. Les decía yo que el curso es muy conversado, es muy platicado, muy reflexivo. Y yo les digo, a ver, muy bien, muy bien, a ver, excelente. Aquí tenemos ya el comportamiento gráfico de la velocidad respecto del tiempo. Bueno, pues mira, aquí tú estás encontrando, y una chiquita, y ahorita no les voy a mostrar el trazo que me hizo la niña ayer, me lo compartió. Les juro que hizo algo parecido a esto. Y cuando yo le pregunté, oye, ¿cómo lo tuviste? Dice, ay, pues es que usted lo platicó tanto, y así me lo dijo, lo platicó tanto que ya lo único que hice, pues fue dibujarlo, trazarlo. Pero estarán de acuerdo, conmigo con que una cosa es platicadito y otra cosa es hace el trazo, ¿verdad? Porque yo hablaba tanto, miren, aquí crece poquito y luego crece más, y luego alcanza como que el tope, y luego ya, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Sacándole las palabras a ellos. Y entonces les comentaba, pues miren, aquí cuando llega al punto más alto, si trazamos una perpendicular aquí, por ejemplo, que pase por este punto, y que sea perpendicular a este eje, pues en este, en este punto, donde se intersecta con la curva de la altura respecto del tiempo, pues ahí, ¿qué es lo que tenemos? Y les digo, tan, 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 les estoy presentando algo que recibe el nombre de Punto de Inflexión. Yo empecé trabajando teniendo 16 años y actualmente en unos días voy a cumplir 63. No sé a qué hora se fueron todos esos años. Quiere decir que los disfruté. Espero que lo que yo les intenté enseñar les haya sido de utilidad, y si así fue, pues que ellos ayuden a los demás, porque oportunidad de ayudar al semejante siempre la hay. Entonces, que hagan lo mismo, y este mundo yo creo que va a ser un mundo mejor.